ni un dedito de trompita la verdad una preciosura esta muchachita miren espero y sea de su agrado familia su servidor Mane Padilla y un agradecimiento al compa Ángel por los videos una excelente persona y les dejo esta chulada ¿Cuántos raperitos andan aquí no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo yo no me preocupo, sigo siendo su tormento ¿Cuántos raperitos andan aquí no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo yo no me preocupo, sigo siendo su tormento no te escondas ya no corras, no me tires por la espalda somos los integrantes de la casa Cuidando bien el cerco para que no haya amenaza Hay unos que se dicen ser soldados pero no tienen cuartel Ya quisieran ser el exes pa' tener este nivel Ahora vengo con mi clica para demostrar poder El poder está en mis manos Oye vato, te has metido con el hombre equivocado Hasta un lado te pateo como un bote aplastado Pa' que veas, no estoy solo, ahí te va la artillería Estos vatos son soldados preparados Seguro mi verso cuando jalo del gatillo Se quedarán en frío, disparo mi frecuencia Máquina de rap, no lo entiendes ni conciencia Practico cada perto, cada párrafo Parte de mi esencia Escucha dos palabras, una hack y otras mate El libre se dispara y la casa del remate Que le yo te enseño, te doy la pesadilla Y destrozaré tus sueños No importará tu empeño cuando tomamos el micro